Los mejores tortillas y hot cakes de Tabasco están hechas con harina de maíz y de trigo San Blas y lo encuentras en Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Teapa, Villahermosa y Ciudad del Carmen y próximamente estarán de nuevo en Emiliano Zapata, ¿cómo la ven? Si estás viendo este video y eres seguidor de mis redes sociales es porque de seguro eres un vil marihuana Chemo, Drogo ¿Puedo drogarme? Perico Puebala, es cocaína Junkie, estudiante de filosofía y letra Mayate, pero principalmente te gusta hueler cemento Tiner, resistol 5000 Bumper y meterte hasta el dedo con Chamoy Miguelito por la boca de la mojarra si no te queda de otra El caso es sentir algo que te haga olvidar que vives en una sociedad en donde todo junto se escribe separado Y separado se escribe todo junto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mujer Joker! Este video es una advertencia de peligro para que dejes de fumar tu churrumay y para que no le andes jugueteando las bolitas a tus chetos Porque si crees que por andar Chemo todo el día te hace ver como un chingón Déjame decirte algo que hará que el fundillo se te ponga como un rufle Porque andar Pacheco todo el día te hace ver realmente como un tazo dorado Lo que oficialmente te hace el objetivo de la patrulla espiritual Se dice que para los marihuanos fumapiedra la patrulla espiritual es más peligrosa que el equipo Rocket La patrulla de perritos que ve Manuelito en Netflix La patrulla fronteriza y las patrullas de Inundation que le huelen bien culero ¡Ja, ja, 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 ja! Si eres un tazo dorado y eres capturado por la patrulla espiritual Se dice que te lleva a un anexo en donde a través de la oración te curan y terminas vendiendo empanaditas de queso Criptomonedas, Royal Prestige o ofreciendo suscripciones a Total Play, VIX o Chulifon Otros cuentan historias más demenciales Como la de este hombre a quien llevaron al anexo Lo bañaron, lo afeitaron, lo vistieron y hoy es el presidente del Senado O como este pobre diablo a quien encontraron pidiendo limosna y huyendo del SAT Y que la patrulla espiritual lo asistió y hoy es el dueño de TV Azteca O como este otro que comía resistol 5000 Y que gracias a la intervención de la patrulla espiritual Hoy es conocido como el Carlos Máster Muñoz Si me preguntas que estoy sintiendo en este momento, te quiero dar una cachetada Pero mientras no se descubre el verdadero misterio que envuelve a la patrulla espiritual Y estás con tu banda oliendo harto cemento, bien pegado a la mona Y escuchas esta frase Poqueto, nunca te han dicho que eres un tazo dorado Solo podrás gritar Estamos perdidas La patrulla espiritual Los mejores tortillas y hot cakes de Tabasco Están hechas con harina de maíz y de trigo San Blas Y la encuentras en Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Teapa, Villahermosa y Ciudad del Carmen Y próximamente estarán de nuevo en Emiliano Zapata ¿Cómo la ven?